Profundizando en lo que importa. Conferencias memorables. ADM. Haciendo que las cosas sucedan. El sacudón de Grecia le ponía a algunos interrogantes a la Unión Europea. ¿Se acuerdan de aquel apoyo gigante de Alemania para que Grecia no se cayera y no pudiera cumplir con lo mínimo para integrar la Unión Europea? Piñera alertó que las bonanzas de por aquí tenían que generar un panorama mesurado que obligaba a nuestros países a mirar con atención lo que pasaba en el norte. Y por lo tanto vamos a tener que buscar dentro de nosotros mismos la fuerza para poder superar una crisis o una situación económica extraordinariamente difícil. Y en esto hay que ser muy claros. América Latina llegó tarde a la revolución industrial y por eso somos un continente subdesarrollado. No podemos llegar tarde a esta nueva revolución que es mucho más profunda, mucho más extensa, que es la revolución de la sociedad moderna, de la sociedad del conocimiento, de la sociedad de la información. Y yo quiero decirles con mucha franqueza que tenemos mucho por hacer para poder pararnos en esta nueva sociedad, en nuestros dos pies y poder realmente aprovechar las inmensas oportunidades que ofrece la sociedad moderna. Nunca los países de América Latina habían tenido tantas oportunidades como las que tenemos hoy día. Porque el mundo cambió. Pero lo cierto es que este mundo que cambió es muy generoso en oportunidades para aquellos países que quieran tomarlas y aprovecharlas, pero puede ser indiferente e incluso cruel con aquellos que simplemente las quieran dejar pasar. Pensábamos hace poco tiempo atrás que bastaba con una democracia estable, con una conducción macroeconómica responsable, con una economía de mercado para poder hacer ese gran salto adelante y dejar atrás el subdesarrollo y la pobreza. Sabemos que esos pilares son necesarios, pero definitivamente no son suficientes. Y tenemos que empezar ahora y con una voluntad y un compromiso total a construir los nuevos pilares que nos van a permitir hacer esa transición hacia el desarrollo y dejar atrás la pobreza y todas sus secuelas. Y esos pilares son básicamente cuatro. Y creo que en los cuatro estamos atrasados y recordando esa maravillosa novela de Marcel Proust, tenemos que empezar a recuperar el tiempo perdido. El primer pilar es que tenemos que mejorar la calidad de la educación de nuestros jóvenes y la capacitación de nuestros trabajadores. En la sociedad del conocimiento y la información, el ver que ningún país de América Latina ranquea entre los 50 países de mejor calidad de educación en el mundo, y muchos de ellos están del lugar 100 hacia abajo, es una desventaja insuperable. Y por tanto la revolución educacional de mejorar la calidad, el acceso, el financiamiento de la educación en todos sus niveles, particularmente en la educación preescolar, donde tenemos nuestras mayores carencias, en la educación escolar, y por supuesto también en la educación superior, es uno de los grandes desafíos que América Latina no puede seguir eludiendo. Las pruebas internacionales, las pruebas TIMSS, la prueba PISA, no nos dejan bien parados, ni siquiera comparándonos con países de igual nivel de desarrollo. Ahí hay una enorme tarea y es construir ese primer pilar. Segundo pilar, tenemos que invertir mucho más en materia de ciencia y tecnología. América Latina en promedio invierte menos del 1% en ciencia y tecnología. Los países que lograron dar ese gran salto adelante que yo mencioné anteriormente, lo hicieron haciendo una verdadera revolución en sus sistemas educacionales, e invirtiendo 3, 4, 5% de su producto en ciencia y tecnología. Y esa es una segunda gran tarea, misión o desafío que tiene América Latina. Ustedes lo escuchaban y lo veían, América Latina llegó tarde, dijo a la revolución industrial, y Piñera decía, hay una revolución a la que no podemos llegar tarde, que es a la de la información y el conocimiento. Bueno, yo creo que llegamos tarde a la revolución industrial porque era un país, en el caso nuestro y en el caso de América Latina, en el siglo XIX, mediado del siglo XIX hasta más adelante, un país, un continente relativamente aislado. Cuando vienen las inversiones británicas y de otras naciones a América Latina, y sobre todo cuando vienen las corrientes inmigratorias al país y a la región y al continente, es que llegamos a entender la necesidad de esa revolución industrial porque fueron esas inversiones y esos emigrantes quienes trajeron, digamos, la noticia, entre comillas, de lo que se debía hacer con relativamente mayor productividad, a menor precio y ocupando gente. O sea que yo ahí tengo cierta discrepancia en el sentido de que no fue por culpa nuestra, sino por el aislamiento que había en esa época. No es como hoy las telecomunicaciones y la economía de la información y demás, que instantáneamente te tiene al tanto de lo que está ocurriendo en el mundo. Con respecto a lo otro que dice Piñera de incorporarnos a la economía de la información y a la revolución de la información y de la tecnológica que hay hoy, la computación, la contabilidad, todo ese tipo de cosas, yo creo que Uruguay se está incorporando. ¿Y por qué se está incorporando? Porque hay un efecto de demostración muy importante del resto del mundo que se transfiere por las comunicaciones que hay hoy tan fluidas en el mundo. O sea que nos estamos incorporando, yo veo que hay una gran oportunidad de trabajo para mucha gente que antes no existía y que las están aprovechando tanto para puestos en Uruguay trabajando a distancia con otras naciones y demás, como viajando por el resto del mundo e instalándose en otras naciones. Hay gente preparada para todo eso y ahí la demanda por esas personas, por esa mano de obra calificada, lo que veo es que supera abiertamente... Sí, sí, se habla de un sector con pleno empleo y que falta gente. Falta gente, exactamente. Sí, sí. El profesor Jorge Caumón nos está acompañando hoy recordando esta conferencia memorable de Sebastián Piñera. Conferencias memorables. Una historia viva. Ponencias magistrales de los líderes iluminando el evento de negocios más importante del país.